... Pedro Calvo, ahora sí, ¿cómo te trata la vida? Pues hombre, con el subidón salsero ese que hemos vivido antes del cigala, pues la vida me trata estupendamente. Ya lo creo. Bueno, vamos a hablar de las series que nos traen de vuelta esta noche al mundo de Margaret Atwood. Gran escritora canadiense, activista y feminista Este mismo año hemos hablado, además se lo recuerdan Y celebrado la serie El cuento de la criada Basado en la novela homónima de Margaret Atwood Y hoy comentamos Alias Gris Basada también en otra novela homónima Alias Gris es una miniserie del canal canadiense CBC La dirige Mary Harron Los guiones los escribe Sarah Polley Y tiene como protagonista a la actriz Sarah Gadon ¿De qué va esta Alias Gris, Pedro? Pues va de mujeres y de padecimientos De feminismo en la lectura Y de una mujer asesina como objeto estudiado La historia de Alias Gris está basada en un caso real Y Margaret Atwood noveló los encuentros En la prisión de la condenada Grace Marx Con el médico alienista Porque en el siglo XIX todavía no existía la psiquiatría El médico se llamaba Simone Jordan Que interpreta en la serie Edward Alcroft Y lo que propone esencialmente Alias Gris Es asimilar el relato pormenorizado Que hace su protagonista Más de medio, bueno, más de siglo y medio, mejor dicho Ha pasado desde que sucedieron los hechos que narra Alias Gris Y el machismo sigue abusando y matando Y no cambiamos Y sorprende y enerva que hoy día Se le preste más atención al relato de los violadores, abusadores y criminales Que al relato de las víctimas ¿En qué punto, Pedro? Se sitúa Alias Gris que es a la vez asesina y víctima Pero entiendo que en esta serie lo que se escucha es la voz de las mujeres Así es, Margaret Atwood no da puntada sin hilo Y sus relatos, además de literatura mayúscula Exploran en profundidad los efectos del patriarcado y del machismo Alias Gris es fiel a ese compromiso Escuchamos hace un momento la voz de la criada Gris Contando las desdichas que la llevaron a participar Junto con el caballerizo McDermott En el asesinato de su amo y señor y de la ama de llaves Es un thriller psicológico En el que el doctor Simon Jordan tendrá que evaluar Si transcurridos 16 años desde el crimen Gris merece ser puesta en libertad Una mujer joven, guapa, sensible, dulce y sutil Cuenta su historia desplegando un magnético juego de seducciones Alias Gris es una serie fascinante Y ahora, si me lo permites Quiero decir algo de otra serie de más feminismo Y del mucho dolor que me producen los abusos de Luis C.K Pues no te lo voy a quitar si quieres decirlo Así que adelante Pues vamos allá con la serie Better Things Que acaba de culminar una sensacional segunda temporada Es una serie creada por la enorme Pamela Aldon Y Luis C.K. que para mí era enorme Ese gran cómico y genio de la ficción de la tele Del que acabamos de saber y él ha reconocido Que abusaba de sus empleadas Masturbándose sin permiso delante de ellas Hombres que producen grandes obras de arte Pueden ser hombres despreciables en la vida real Para mí ha sido un golpe terrible Descubrir que mi admirado Luis C.K. Es un guarro abusador Todavía lo estoy procesando y me siento muy extraño Admiración artística y rechazo del macho abusador Son las emociones encontradas que me provoca en este momento Luis C.K. Y es un asunto de lo más raro Pues lamento que te produzca todo esto Pero evidentemente me agrada que en la voz de un hombre se digan estas cosas ¿Con qué nos vamos a despedir? Pues con una preciosa balada que suena en los créditos de Alias Grace Se llama Que nadie te robe tu tobillo Y la canta Anne Briggs Y me despido con un melancólico y muy hermoso lamento de mujer Me da hasta apuro incluso entrar a romper este silencio musical Que nos has deleitado Pedro, hasta la semana que viene Adiós amigos, adiós Yolanda, adiós amigas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!